Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la inscripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales a Cramelo y estamos... ¿Qué hace el tío este? En Rainbow Six Siege, estamos con Pablete... Espérate que tal vez se mata tú. Vale, que yo vea un poco cómo está hecha la defensa, vale, guay, me gusta. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, hasta que llegó la mira poniendo las mierdas de miras esas. Literal, ¿eh? ¡Hala! Vale, va, sube la capeta. ¿Pero qué es esto, tío? Sí, sí, por eso te he dicho. Espérate que... Escúchame. ¿La abro? Tú, abre esta mira. Esta mira, si la abres, sí que... Sí que te sirve a ti. Esa sí, esa sí, esa sí. Que la voy a liar tú. Aún solo. Esa mira ahí en verdad me viene perfecto. Pero tengo que estar, Pablete, no te he dicho nada. Espérate, espérate. Espérate, que estoy concentrado. Sí, sí, concentra, concentra. Vale, estamos con dos clas P90. Tengo que tener el 7.1 activado. ¿Y eso? No. Tengo que bajar el volumen. Porque me petardea muchísimo el... El sonido de los graves, ¿no? Vale, puede ser. En garaje limpio, ¿eh? Como una patera. Una patera, no. Vale, ya te hemos vendido todo el punto. Porque han abierto el inútil de la mira. No pongáis estas miras en punto, chavales. No pongáis estas miras en punto, chavales. Buah, hasta las dos miras. Escucha, es que con esa mira tú haces muchas travesuras. Ya, pero está abierta la otra, tío. Qué obvio, ¿no? Vale, y voy a piquear. Porque seguro me pega un tiro random. Van a abrir, ¿vale? Vale, aguantamos. El maldito capitado ese. Silencio, carámalo, silencio. Vale, he tocado la cacha. Vale, todo el capitán en ventana, otro en brecha. Vale, brecha tengo yo. No toda, pero tengo, ¿vale? Vale, ojito. No tengo brecha, ¿vale? ¿Muerto uno el que te piqué a garaje? Otro más, ¿vale? Otro más a garaje. ¿Metales? Vale, vale, está en lesión. Vale, no está en lesión. No, lesión muerto. Vale, muerto. ¿Muerto de ventana? ¿Construcción? Vale, muerto el de garaje. Faltan 15 segundos. ¿Punto? Muerto, punto. Buenísima ahí. Nice. Buena, buena, viejo. Buah, no sé por qué, pero siempre me encanta defender esa posición de garaje, tío. Se me da... Se me da guay, tío. Ah, pero... ¿Qué estás? ¿Con un dog, no? Vale. Sí, sí, claro. Miras largas. Esa posición se tiene que defender o con un maestro, o con un rojo, o con un dog. Sí, siempre. O con un kite. Siempre con miras largas. Es un personaje con miras largas, siempre. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ah, es buena, buena, buena. Pero es por eso, porque tienes una mira larga y tienes muchísima cobertura. Siempre se ha dicho que esa posición de la pasarela es muy complicado de que te saquen. Claro. Porque... Depende, a ver. Depende de la sincronización del equipo. Pero es complicado. Tienes que piquear una sola puerta. Tienes que... Uf. Sabes. Que sí, te pueden abrir abajo, pero no es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí. Te abren abajo, ya han perdido ahí unas cargas que te podrían haber hecho más falta en otro lado, no sé. Ya. Y además, te pones un tío en pasarela, otro tío abajo, detrás de las motos, cubriendo y hala. Suerte, ¿sabes? Ay, tengo C4 con Bandit. Fuck. ¿Quién eres? Ah, Jagger. Por favor, chicos, abren esta wall. Abren esta lesión, por favor. Más izquierda. Ha tirado mal la ganada, tío. Nada. Ha tirado mal la ganada. Ay, Dios mío. Porque la ha tirado en ángulo. No sé qué. No se cabe, no. No, ni de coño. No, no se cabe, tío. No se cabe, tío. No se cabe, tío. No, venga, parió. Hey, mira, por favor. Open here. Ah, mira, está su puta bola. Hostia, tú, que espérate. Open here. Mira, open here. Open. ¿Estás grabando, caramelo? Claro. Fíjate. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Open, open. Ya. Sí, sí, sí. Estoy, estoy, estoy. Madre mía. ¿Habéis su ya, por? Sí, sí. No, porque es que antes nos ha pasado que hemos dejado de grabar. Bueno, he dejado de grabar y es un puto inútil, la verdad. La mira es una pata, pero de carajo, ¿eh? Se ha confundido botón, sí, sí. Tenía una escopeta en la mano y en vez de coger y disparar con la escopeta, ha tirado al C4 y ha detonado al C4. ¿En serio? Super WTF, la verdad. Bueno, esto va a ser un poco tontería, pero bueno. ¿Van a tirar eso, Ignacio? Bueno, por lo menos, mira, capo, esto está guay, ¿sabes? Metemos unas construcciones. Sigue tirando en mi mitad. Vale, tengo gente fuera de construcción, ¿vale? Vale. Vale, mientras que estén fuera, perfecto, ¿vale? Yo me he quedado en zona de baño cubriendo bombas. ¿Vale? Uno muerto afuera. Vale. Vale, se me va a tener alguna granata. De momento, bien limpio por aquí, ¿vale? Después, ahí está. No, esto estaba bien en principio. Vale. A no ser que hagan un ataque todos juntos. A mí me quieren limpiar. Vale, pero tú te has tenido perfecto. Estaban perdiendo mucho tiempo contigo. Vale, en este lado. Vale, vale. Estaban muy empanados. Agentes servers. Vale. Uf, nerd. Vale, construcción. Estaba atacando a construcción. ¿Hemos abierto aquí? Sí. ¿Hemos abierto? ¿Qué coño? ¿Hemos abierto tanto, tío? What the fuck? Pues la mira. El lecho lo está pillando. Ahora está dando. Bueno. Vale, muerto, el pana. Construcción, nadie. Ya ha cuidado, Alemania. What the fuck? Ya está de milagro, pero bueno. Sí, porque se me ha ido el recol para arriba. O sea, el recol no, el trato. Mira. Se ha asistido un poco, mira. Sí, sí, sí. Holy shit, bro. No entiendo. ¿Estaba abierto Alemania con construcción? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, vale, vale. Lo ha abierto la... Ah, vos no, lo ha abierto el Rook. Vale, vale. No, sí, está bien. Así simplemente eso, que me ha descuadrado un poco. En plan, digo, tío, digo, ¿cómo puede estar este tío aquí? Claro, ha venido por Alemania, pero ha venido por construcción, etc. Vale, vamos abajo. ¿Queréis que vayamos un poco más agresivos nosotros arriba? Eh, la verdad es que yo me quería quedar por azules. Fíjate, vale. ¿Quieres algo? ¿Te puedes pegar algo con granadas de impacto, por favor? Un mocio o algo. Venga, sí, me quedo con la copeta. Sí, de igual. Vale, vale. Es que es lo que te digo, ábreme azul, porque es que esta gente no me va a abrir azul. Ya. Ábreme azul y ya lo que quieras, la verdad. Vale. Yo me quedaría si fuese tú por túnel. Vale. Pero ya lo que quieras. Vamos, espera, 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 espera. ¿Por qué habrá aquí? No lo sé. La verdad, son cosas que nunca entenderé. Esto es el de viso, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. Eso lo cierra, yo no te preocupes. ¿Quieres cerrar todo aquí? No, 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 no. Mira, no, 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 no. No. Always closer. No, ya, ya. Always closer. Vaya delato de que... Ya. Estaba poniendo las miras a rev, ¿verdad? A ver, que sí. Quieres poniendo las miras. Tome todo, yo creo que te has tenido algún reto o algo, porque estás poniendo miras en todos los lados, tú. Mira, ese sitio... Pero en todos lados, ¿eh? Y en este mapa es buena la miras, pero en X posiciones, si tienes una atrás, si tienes un ETC. Nunca me ha gustado esta escopeta, tío. Vaya, ya está. Eh, túnel, túnel ya. Vale. Vale. Tengo que abrir el punto, espérate. Si me la pega. Tome el, tío. Vale. Ah, tres de vida, cinco de vida. Dios mío. Hay dos aquí, tío. No tengo info. Nada, aquí me pueden dar desde trampilla. No me ha reforzado nada, tío. Bueno, los reforzados sí, pero... No, las trampillas no están reforzadas. Sí. Por lo menos... Ya, pero la de cocina solo. Eso sí. Vale, que a mí me cubre el túnel, si no. Túnel uno tumbado. ¡Hostias! What the fuck? Qué timing, loco. Ya, ya, ya. Vete rápido, vete rápido. Recarga. Nueve balas. Mira, mira, está... Ya he cuidado la otra bomba. ¿Y hay gente de túnel? ¿Y otro? No sé. Haz un limpio. Vale. El otro cocina. Va para la cocina. O eso, o para túnel. Sí, lo escucho en cocina. Atentos al timing. T4. Ah, bueno. Lo tengo. Queda el último agente aliado en pie. ¡Oh! Para ganar la posición, a ver. No ha sido tan rápido, en verdad, eh. O sea, en mi cámara se ha visto súper rápido y en el suyo la ha visto. What the fuck? What the fuck, bro. Vale, vamos a hacer una cosita. Son, como hemos visto, no me he dado cuenta. Una prima de cuatro. Ah, es que han vetado ellos el termite. Ivana, 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 Ivana. ¿Qué quieres? ¿Te quieres pillar tu azacha mejor? Vale. Perfecto, bro, perfecto. Qué pena, tío. O sea, no me fiaba nada. Nada, no me fiaba ni mierda. Y he picado para ganar el pixel. La verdad que sí. Es que no podías hacer otra cosa, realmente. Tío, pero con todas las putas posiciones que hay, ¿sabes? Ese piqueo ahí hace absurdo. Está abajo. Vale. Bueno, te lo juro que estoy jateado con la nueva Season, ¿eh? No sé por qué. Yo no. No sé, ¿eh? No, yo también, también. Siempre Ubisoft es como que... Que saca algo, tío. Te lo juro. A ver, tiene tres meses. Algo tiene que sacar, la verdad. Ya, pero quiero decir que... No sé, tío. Es que es la sensación, no sé. Pero no, yo creo que es por las ganas que tienes de... Por lo que te gusta a ti este juego. Porque si es por otra cosa, no. No. No, porque ya estamos acostumbrados a que a veces que sacan algo... Literal, que tenemos más hype antes de la Season. Que en sí en la Season. Porque luego la Season es en plan, tío. Es lo mismo de siempre. Claro. Literal, es eso. Es el no saber qué van a poner. Claro. Yo le doy por el contenido, más que otra cosa. Sí. Tome el juego. No sé si habrán puesto aquí caíz. Tenía que gastar aquí un zacher. De todas maneras. Ah, pues sí. Han gastado un caíz de aquí abajo, ¿vale? Tengo que gastar yo uno. Vale. Ni un zacher aquí, la hatch. Vale. Vale, ya está. ¿Han abierto? Sí. Te capitan, se mata, tú. Y te haría un agujerito en túnel, ¿vale? Para entrar, aunque se ha agachado. A ver, un segundo. Vale, tienes a Belkiria para tirar 11-4. Si es que no lo ha tirado ya. A ver, tú no. Hay otra más, ¿eh? No, y para túnel. A ver, a ver túnel. Sí, que está el bug ese de túnel que si tú lo... Sí, y no es un bug, sí, sí. Bueno, el bug. Sí, lo de abajo. No sé si así podrá. Si no lo abro de una, está. Sí, yo creo que sí. Vamos un poquito. Que droneo. Voy a abrir la hatch. Sí, sí. Esto es para ti, carámalo. Sí, sí, eso es solo. No lo preocupes. Sí, yo supongo que sí, que pedo. Vale, tengo cerrado aquí con castle. Tío, va a ser la castaña. Vale. No, me lo creo. Venga, ya, hombre. No voy a poder porque se ha buggeado la mierda de esta, tío. No, no pedo. Se ha buggeado. Es una puta basura este juego. Llevan ocho años con lo mismo, tío. Y no lo consiguen. ¡Siente, siente, siente! Sorry. Tengo gente en B, la otra bomba. Uf, buen tiro. A la izquierda lo tienes en la bomba, en B. Donde ha matado el lesión. A lo mejor está con el ZH en capilla. Necesito tu ayuda, Blackbeard. Venga. Venga, chicos. Pusca a ti. Vale. Voy en perifer, hombre. Es que no sabía si iba a estar... Imagínate que se ha caído de aquí, ¿sabes? Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Estoy súper frío, pero frío a más no poder, tú. Sí, sí. Le has matado con una torta al lecho. Al lecho sí. Porque ese error lo tiene todo el mundo. De que en plan, piqueas, dejas de piquear y luego... Vamos, que es lo que he hecho yo y luego lo hace mucha gente. En plan, piqueas, te escondes y luego sales a tope. ¿Qué pasa? Va a ser perfecto y lo llevas. Así que me mata a mí muchas veces. Porque hago lo mismo. Eh, pídate un zache, porfa. Sí, sí. Le has llegado. ¿Qué ha pasado, Antonio, tú? ¿Qué estabas diciendo? Nah, que es una basura. Este juego sigue sin igual. El Ruben Banding, el Ruben Banding. No sé cómo es Ruben... Ruben Banding. ¿Qué pasa? No, que vas a entrar por un agujero y te escupe para atrás. Ah, lo de la Ivana. Sí. En plan, he entrado y me tira para atrás. Otra vez al principio. Ha sido PC. Venga, por saco. Tío, llevan ya años con ese mierda de bug de los cojones. Y con lo de las ventanas, caramelo. Se queja todo el mundo y no la arregla. Pero lo de... Un atazo a la ventana en... Ah, ya. Eso sí. Sí. Eso es otra mierda. Eso es otra mierda. Igual, no me jodas, tío. Eso no tiene sentido. Y que dijeron... Vamos, que dijeron muchas cosas. Como, por ejemplo, que eso lo iban a arreglar. El tema de que tú le pegas un porrazo a una ventana y los pedazos que se quedan, en teoría, se quitaban. Pero no, no se quitan. Bueno, y si se quitan es al minuto de que esté roto, ¿sabes? Si se quitan... Es que para el atacante lo ves roto. Ya. Pero para el defensor lo ves como opuesto, ¿sabes? Una basura. Están arriba, no están abajo, ¿eh? Sí. Sí, han reforzado arriba. Bueno, primera partida del día. Estamos en la fucking mierda. Yo por lo menos. Vale. Voy contigo. Rata... Hay que puse al garaje, ¿eh? Sí, damos el... Vale. Si viene un maestro, que el maestro va a estar jugando lo más seguro en... Sí, maestro, estás jugando en pasarela. ¿Dónde estás jugando? Vale, yo se rompen ahí. Maestro, pasarela, vale. Invítate a retivármelo, aunque va a ser muy complicado, ¿eh? Esto te lo he abierto yo. Otro, mirando pieses, tío. Vale, he quitado un Q. Uy, lo rompe, tío. Qué pena. Nada, va, rompe el otro. Mira, que no lo tirá porque he dicho, vale, habrá puesto en otro lado. Pues no. Bueno, no, no. Entonces hay bandit. Es que hay un bandit aquí pegado a la misma. No lo he ido, vale, aguanta. ¿Está muerto? No, está perfecto. Vale, tenemos un bandit a la derecha. ¿Le has pegado el drone? Sí, men. ¡Ey! Mira la ladronera. No, no, aquí no lo veo. Muerto, bandit. Aquí no lo veo. Estaba en la... No, no, no. Sí se ha ido para metales. Ah, vale, vale, vale. Voy por el viaje, ¿vale? No sé por qué me quedo trabado, men. Cuando veo a una persona me quedo... No sé. Me trabo, tío. Vale, tenemos al maestro en... Te tienes que ir a las ventanas. Hay que atacar... Hay que atacar construcción, que no me lo... El viaje no está, ¿eh? No, la ventana de punto. ¿No hay nadie de viaje? Sí que está, sí. Tú, espera, espera, espera. No lo veo, tío. No, ni yo. Vale, espérate, espérate. Voy por el cara. Bajo, bata, bata. Vale, no se le estáis miedo. El último es... Maestro, vale. No, el último está en punto, en punto, punto, punto. Voy contigo. Uy, tío. Estaba en rotación, ¿vale? Vale. Buena. Buena, no es. Buena, viejo. Es fichavales. Un placer. Un placer. No nos vemos en el siguiente videíto. Nice. Adiós. Nice. Nice.